Si nosotros no hacemos nada 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 Y el chancherito falle Más tan tan tiempo, mucho en Puerto Rico Tierra caliente que se escalderá Y alor es aire sin el que es que estamos viviendo Cualquier prendido pues sin barrera Si nosotros no hacemos nada 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 Que chancherito falle Que chancherito falle Que chancherito falle Que chancherito falle Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada, muchachorito acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video